Indígenas están cerrando parte de la avenida Artigas en el cruce, entiendo, con la zona de la calle y avenida Perú, igualmente a esta hora. La compañera Emilce Aponte nos cuenta qué está pasando desde temprano también, creo que desde la madrugada incluso. Emi, ¿qué pasa? Así es, Oscar. Estamos hablando de la parcialidad a Guaraní. Alrededor de 70 familias llegaron anoche y se instalaron frente al cuartel militar donde funcionan las oficinas del INDI. Es otro grupo que se suma ya a la cantidad de parcialidades instaladas desde hace meses en este lugar, en estas condiciones sumamente infrahumanas. Niños, mujeres que están en medio de todo lo que pueden observar de una situación de desidia, de orfandad y el caos vehicular que se observa por Artigas y la calle transversal. Esta que sube, Francisco Kuzmanich, que ves como un tramo en donde se puede ver que la fila de vehículos se atora ahí. Hay una suerte de vía sinuosa que conecta con otras calles como Rómulo Ríos y la orientación de la Policía Municipal de Tránsito, especialmente hacia esa zona, pide a los automovilistas en lo posible evitar Artigas. Pero tomar la transversal, que por cierto es esta, porque aquí empieza el bloqueo, y utilizar como alternativa para llegar al centro la calle Valois Rivarola, que es una calle que está antes de la Comisaría Novena, para orientar un poquito a los automovilistas que indefectiblemente tengan que transitar por esta zona, en donde hace minutos llegó un funcionario del INDI, del área de tierras, y logró conversar con los líderes de la parcialidad guaraní de la zona de Caguazú, que están reclamando 37 mil hectáreas de tierra en una zona en donde ciertamente también es zona boscosa y se reclama el acceso. Hace cinco años están prácticamente ellos al costado y tuvieron que adoptar esta medida extrema para ser visibilizados ante sus reclamos. Pero además de ese reclamo, de ese pedido, otras familias también están haciendo todo tipo de reivindicaciones. Y como ven la situación, hay incluso algunos que están impidiendo el paso de los funcionarios, y a las resultas de lo que puedan conversar con el encargado de la dirección de tierras, que es justamente el que ingresó con los caciques de la parcialidad guaraní, a ver qué respuesta hay, que esto se pueda también despejar y que el tránsito fluya. Bueno, así estamos entonces en una jornada donde estamos reiniciando las clases y con el tránsito. Ya de por sí, tránsito complicado, se agrega este drama que no se resuelve.